El trombón es un instrumento de la familia de viento de metal, constituido por una vara, un pabellón y una boquilla. El antecesor directo del trombón es la buchina, instrumento que tiene su origen en los siglos II y III en la antigua Roma. Era utilizada para anunciar las vigilias nocturnas, convocar a los soldados o para dar órdenes. El trombón, como hoy lo conocemos, se desarrolla en el siglo XIV. Se dice que Beethoven y otros compositores consideraban al trombón como la voz de Dios. Se ha usado para representar musicalmente las profundidades del infierno en la ópera Don Giovanni de Mozart, la decapitación en la Sinfonía Fantástica de Berlioz y truenos y relámpagos en la Sinfonía Pastoral de Beethoven. El trombón es 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 el trombón. Gracias por ver el video